Contra todos. ¡Prepárense Sentinel! ¡Vamos a mostrarles cómo trabaja el primer nivel! ¡Junto con UAV a la espera! ¡Junto con UAV a la espera! ¡Warpet aliado en el aire! ¡Vamos ganando! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡UAV enemigo en línea! ¡UAV a la espera! ¡UAV aliado encima! ¡Gracias! 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 ¡UAV enemigo encima! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!